El alcalde Juan Paulo Molina recorrió diferentes obras de adelanto que se están ejecutando en la comuna de San Fernando, las cuales mejorarán el entorno y la calidad de vida de sus vecinos. En la Villa Eduardo Barrios, donde se está construyendo una sede social para la Junta de Vecinos, la primera autoridad comunal informó sobre los avances de estas obras, que en las próximas semanas serán entregadas. Luego, la comitiva se dirigió a la calle El Roble para observar el trabajo que estaban realizando funcionarios municipales, consistente en la canalización del Canal La Palma, logrando con ello evitar su destrucción y dando seguridad a los transeúntes y vecinos del lugar. Posteriormente, el alcalde se reunió con vecinos del sector Negrete con calle El Roble, ya que en dicho barrio se realizó el cierre perimetral de la Plaza para Seguridad de Niños, instalando juegos. Obra que fue agradecida por los habitantes que llegaron al lugar. Hoy día hemos dado una vuelta que yo les quiero agradecer la paciencia y el tiempo que se han dado en conocer algunas obras que, si bien es cierto, representan una inversión probablemente importante para algunos sectores, tal vez no sea tan relevante en el contexto de la ciudad, sin embargo, creo que esas obras en cada uno de los lugares que hemos recorrido hablan del funcionamiento de la ciudad. Y cuando hablo del funcionamiento me refiero a la limpieza que estamos haciendo de un canal que atraviesa dos sectores muy importantes, más de 2.200 metros de limpieza en un canal embancado absolutamente, que genera graves daños cuando viene mucha agua y cuando llueve intensamente. Estamos hablando del sector de la población San Hernán en particular y es ahí donde hoy día esa limpieza, a propósito del plan de invierno, es muy importante focalizar los puntos que generan alguna situación de conflicto. Hemos resuelto también el tema del canal que atraviesa por el sector El Roble, frente al hermoso parque Los Barrios, que ustedes mismos hoy día han sido testigos de las condiciones en las cuales se encuentra. Hay una inversión también muy importante, cercana a los 12 millones de pesos, que va a dar seguridad y tranquilidad a las familias del lugar en términos del tránsito. Siempre tuvimos problemas con estas tapas que tapaban el canal. Hoy día hemos hecho una obra absolutamente distinta. Así también hemos visitado en la Villa Eduardo Barrio, la construcción de su sede que la próxima semana debiéramos tener finalmente entregada a la comunidad, cosa que nos alegra mucho, porque los puntos de encuentro de la comunidad son donde finalmente surgen las inquietudes y finalmente lo más relevante son las soluciones para los problemas de diversos sectores. Yo hoy día aquí en Negrete, con El Roble, donde teníamos un compromiso con los vecinos, pero particularmente con los niños que están por aquí cerca mío, en relación a cerrar esta plaza. Tenemos el compromiso de instalar un par de máquinas para hacer ejercicio para los vecinos del sector. Es un proyecto que ya hemos presentado. Falta la instalación del arranque del agua, en fin. Pero ya vamos avanzando y creo que esta cierre perimetral da mucha tranquilidad a los vecinos, en consideración que la calle Negrete es una calle de alto flujo vehicular y por lo tanto representaba un gran riesgo. Y hoy día ustedes pueden ver la tranquilidad con que están los niños aquí, cosa que nos alegra, porque es la forma de ir consolidando el barrio. Finalmente en el Museo Lirculauta, el Edil se reunió con un grupo de representantes de las poblaciones y vías del sector poniente de la ciudad, para solicitar a las autoridades respectivas y a través de una recolección de firmas, que tomen la decisión de apoyar a la municipalidad en la instalación de un retén de carabineros lo antes posible. Mira, hace ya bastantes años que los vecinos del sector poniente han venido demandando con mucha insistencia y con mucha fuerza la necesidad de tener un retén de carabineros en el sector poniente. Primero, porque el crecimiento ha sido enorme desde el punto de vista de la población, de la cantidad de construcción de poblaciones, en fin. Porque la incidencia o la sensación de temor ha sido una constante. Porque este sector hoy día que ha tenido una inversión pública sumamente relevante en términos de la construcción de áreas verdes, de colegios, de jardines infantiles, de un cuartel de bomberos de verdad, el mejor de la ciudad, hoy día merita, sin duda alguna, después de haber hecho una vuelta enorme con las autoridades policiales, con dos subsecretarias, la subsecretaria Blanco y la subsecretaria Baum, una incluso estuvo en la ciudad de San Fernando. Es que luego ya de cuatro a cinco años nos parece muy importante apelar al Ministro del Interior a través de una campaña pública, una campaña de mucho respeto, pero haciéndonos cargo también de una tremenda necesidad de carabineros. Primero por el cariño de la institución, por la confianza que genera en los propios vecinos, la necesidad que tenemos para enfrentar algún tipo de delitos y la confianza, insisto, la confianza de los vecinos y nuestra en la institución de carabineros. ¡Gracias!